Pa' los merengueros, con Blasiano Mediciones Si el coqueto quiere, para todas las mujeres ajenas Al conoce prometiste, dame tu amor para toda la vida Pero no me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas Mentira Que antes que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo Siento ajena Ay, no ves cuanto me hiere tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me traicionaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mi pena, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres anguena Pero tú eres anguena Dale, 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 dale Estamos en vivo entre heleros Los coquetos del merengue están ocho y gozando bonito Si el coqueto quiere Metemos mano Metemos mano Y algo más Oye Roger Roger Polanco, de estas hondureñas Que lo sepa el mundo Que eres ajena Dejante es que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo Siento ajena Ay, no ves cuanto me hiere tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me traicionaste el gong Si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mi pena, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres anguena Ay, qué lástima me da, aún corre por mi pena, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres anguena Dale, 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 dale Que vivo Honduras, que vivo Honduras Dice Que lo diga Roger Roger Polanco, de estas hondureñas Pa' la comunidad catracha en España Me rompiste corazón, jugaste con mi amor Ajena, eres ajena Me rompiste corazón, jugaste con mi amor Ajena, eres ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena 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 Un disco de jamañas, mi amor Entre Aleros Bar Qué bonito la estamos pasando esta noche entre Aleros Si alguien perdió 500 lempiras, pase a la barra que ahí los tienen Ajena 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 Ajena